Y termina, termina, baja la barrera. Semáforos en rojo, barreras bajadas y trenes circulando a toda velocidad. Es el día a día del paso a nivel de Berriozar. A cualquier hora del día puede ser de madrugada, lo mismo que al mediodía, lo mismo que por la tarde o por la mañana. Ayer fue a las cuatro y media tarde. Es una vía con un gran tráfico de vehículos y de viandantes. ¿Usted pasa la vía cuántas veces al día, más o menos? Pues igual dos veces, todos los días. A un lado de la carretera Berriozar, al otro lado viviendas, un polígono industrial y varias huertas. Los vecinos están acostumbrados a pasar la vía y ya saben lo que tienen que hacer. Lo que hacemos es mirar a los dos lados. Antes la pasaba por ahí y los hijos me dijeron que no, que tenía que pasarlo por aquí. Yo en cuanto oigo me quedo aquí, o sea que eso sí que es verdad. Hay semáforo que han puesto y también baja la barrera. Tienen la lección bien aprendida, pero todos dicen que vivirían más tranquilos sin el paso a nivel. Sí que hay peligro. ¿Qué hecho de usted no es? El ayuntamiento lleva años pidiendo una solución, pero todavía el paso a nivel sigue ahí. A quien corresponde en estos momentos poner esos medios y diseñar esas soluciones es al gobierno de Navarra. Nosotros propuestas ya hemos hecho, pero no se nos hace mucho caso. Desde el año 2000 se han suprimido más de 40 pasos a nivel en Navarra, pero todavía existen cuatro. Además del de Berriozar, los de Garinoain, Izurtiaga y este de Esquiroz. Por lo mismo me da.